Bueno, pues ahora hablamos de dos eventos que la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo tiene programados. El primero de ellos llega muy pronto, llega esta noche, concretamente a las 9, en la Casa de Hermandad, hoy miércoles, en la calle Graciamontes, una conferencia a cargo de Fray José Arenas, ser cristianos en las cofradías, y después un acto gastronómico también que se va a celebrar en el mes de diciembre. Las hermandades que no paran de generar también noticias a lo largo del año. Hablamos con Germán Marín, el hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo. Germán, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal, hombre? Bueno, pues lo primero llega muy prontito, esta noche. Es una conferencia de un franciscano, ¿verdad?, de nuestro santuario. Sí, la verdad es que esta noche tenemos ya lo habitual, ¿no?, nuestro ciclo de conferencias que todos los años realizamos sobre estas fechas. Entonces, pues bueno, hemos decidido que este año nos la dé un franciscano, que es vicario del santuario de una estreña de reglas. Y bueno, esperemos que nos deleite con una buena conferencia de, como tú bien has dicho, de ser cristiano en las cofradías, que es una cosa muy importante. Pues muy interesante va a ser, lo adelanto ya, porque conocemos a Ifra y José Arenas, y es una persona muy peculiar, un hombre muy singular, que seguro, seguro, que no va a aburrir a nadie. O sea que, yo creo que, y recomiendo, además, sobre todo, teniendo en cuenta también el tema, ¿no?, que somos todos los que soy cofrades y somos cofrades, pues evidentemente el ser cristiano es prioritario para cumplir esa función. Tanto, bueno, pues los que estáis dirigiendo hermandades, como los que están de costalero, como los capataces, como, bueno, como todos, ¿no?, que se mete en algo con referencia a las cofradías, ¿no? Sí, claro, claro. Yo creo que, hombre, que es una premisa muy importante el ser cristiano para estar en una cofradía, ¿no?, y el sentirlo, y el tener opción a tus imágenes, y el servir a los demás. La verdad que puede ser, lo que tú has dicho, ¿no?, una conferencia bastante interesante, porque la verdad que el conferenciante es muy peculiar, y yo creo que nos va a deleitar con una buena conferencia. Son ya veintitantas, ¿no?, las que llevas en este ciclo de conferencias. Sí, creo que es la veintiuno, por ahí, el número exacto no lo sé, pero ya llevamos bastantes años con las conferencias. Veintitrés, hermano. Pues, ¿esto es la apertura, digamos, a ese ciclo de conferencias que continuará después de Navidad, quizás? Sí, normalmente siempre hacemos una conferencia un poco más, digamos, enfocándolo dentro de la iglesia con las hermandades, y después, pues, hacemos ya un poquito pasado ya el carnaval, más meses y un cuarema, pues, intentamos siempre traer algo de tema costalero, ¿no?, o algún capataz o algún costalero que tenga su vivencia, y haremos seguramente otra conferencia antes de, bueno, ya en los días de la cuarema. Bueno, una de las funciones también que cumple la hermandad es el, bueno, pues, el traer conferenciantes que sigan predicando, bueno, pues, el buen hacer de las hermandades y de los cristianos, y en este caso, bueno, pues, quién mejor que alguien cercano, como hemos dicho, de nuestro santuario de reglas, de nuestra comunidad franciscana. Bueno, pues, a las 9 de la noche, hoy, estáis invitados en esa casa de hermandad que está en la calle Graciamontes, y el espacio es reducido, así que habrá que ir con un poquito de antelación. Sí, claro, el espacio, la casa de hermandad que tenemos, la verdad que es bastante acogedor hacer las conferencias allí, porque la verdad que es un sitio emblemático por la hermandad, ¿no?, hombre, que allí tenemos nuestros enseres, tenemos nuestras cosas, y la verdad que es un sitio bastante acogedor, y eso, el que quiera ir porque no se vaya muy tarde, porque, lo que tú has dicho, el aforo es limitado, pero bueno, queremos que todo el que vaya tenga asiento y nos sentemos todo el mundo. Muy bien, y otra cosa que nos llega, ya está más lejana, pero bueno, el tiempo corre que vuela, que eso está aquí ya mismo también. Domingo 3 de diciembre, el Ajo Campero. Sí, el domingo 3 de diciembre, pues, tenemos de nuevo el tradicional Ajo Campero, de la hermandad. Cuarto año ya de este concurso, en el que los premios son interesantes. Pues sí, la verdad que todos los años, pues, tenemos, la verdad que siempre los colaboradores, ¿no?, pues, la verdad que nos ha hecho una manita bastante importante, ¿no?, y los premios son bastante suculentos. Tenemos el primer premio de 150 euros, tenemos el segundo de 100 y el tercero de 50, que la verdad que son bastante suculentos. Vamos a nombrar también a las empresas, ya que han tenido ese detalle, ¿no?, así que el primer premio donado por suministros agrícolas, José Bolaño, el segundo premio donado por Bar Las Canteras y el tercer premio donado por Construcciones Rudamar. Bueno, correcto. Hay que agradecer que, bueno, las empresas estén ahí, ¿verdad?, para colaborar. También decir que lo que es el acto en sí, bueno, normalmente siempre lo, ya llevan un par de años que lo patrocina Icon Plus, materiales de invernaderos y construcción de invernaderos desde el lugar de Barrameda, Icon Plus es el que no patrocina el evento. Pues, también hay que, en este caso, agradecer a Icon Plus. ¿Dónde se va a celebrar y cómo se puede uno inscribir, Germán? Bueno, pues, celebrar, se va a celebrar de nuevo en el Colegio Maestro Manuela Parcero, como ya lo hicimos el año pasado, que la verdad que es un recinto que está bastante bien, ¿no?, no es muy grande, pero, claro, previendo las inclemencias del tiempo y lo que pueda venir de aquí en adelante, bueno, pues, lo hacemos allí en el Aparcero, que es un sitio que está bastante bien, él tiene su escenario y está bastante bien, y las inscripciones, bueno, pues, ahí en las cartelerías que estamos difundiendo hay un par de números de teléfono, donde está el mío y está el deteniente de la hermandad, y, bueno, y ahí donde nos están, la verdad que ya tenemos, creo que son ocho inscritos, y, hombre, esto va a muy buen ritmo. ¿Hay límites? Sí, ¿no? Sí, 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 hemos puesto plazas limitadas porque calculamos que sobre 20 o 22 a 0, caben en el recinto, o sea, no está demasiado, demasiado lo menos, entonces, sobre 20 o 22, más o menos, es lo que tenemos calculado que están en el recinto. Pues las inscripciones hasta el 1 de diciembre, hasta el viernes anterior al domingo, donde se celebra el concurso, voy a dar los whatsapp, al que podéis inscribiros, que es el 690-614-369, o en el 650-458-527. De todas formas, nosotros los vamos a ir repitiendo aquí en las mañanas de la radio, para que aquellas personas que estén interesadas en inscribirse, pues, que tomen nota, y lo hagan cuanto antes, porque en el momento que se agoten las plazas, pues, también nos gustaría, si se agotaran, espero que sí, que vosotros nos informarais para ya no seguir anunciando. Es un acto que vais a celebrar este año, y me parece una idea maravillosa, a beneficio de los pequeños Hugo y Airam. Sí, correcto. Es lo que otras veces, cuando hemos hablado con ustedes, es lo que hemos comentado, ¿no?, que en las hermandades estamos para ayudar todo lo que podamos, para obras sociales, para lo que nos haga falta, y, bueno, están pidiendo ayuda para estos dos pequeños, y no puede ser de otra manera que la hermandad del cautivo, que ya, igual que lo hicimos con Aitana, pues, nos volquemos un poco con los dos pequeños, y hagamos el ajo solidario, y todo lo que se recaude será para ellos. Intentaremos de pedir lo que es la bebida a las empresas que nos puedan ayudar, lo que es la carne, lo que es todo lo que se va a utilizar, y nos lo donen, bueno, pues, son gastos menos que hay, y cuanto más recaudemos, pues, mayor ayuda podemos tener para los chavales. Claro, porque, aparte de lo que es el concurso en sí, y que después se degustará, supongo, el ajo, también hay una barra en la que os vais a hacer cargo vosotros, ¿no?, para esta colaboración, ¿no? Sí, ya, yo lo digo que ya nos estamos poniendo los tercos de las barras, porque la verdad es que le echamos mano a todos. Sí, sí, claro, tendremos barra montada, habrá montavitos de filete, habrá montavitos de tortilla, habrá lo habitual que solemos poner nosotros en cuando hacemos un evento, y para el deleite del mayor número de personas que puedan acercar al colegio número por cero. Pues esto va a ser el domingo 3 de diciembre, y lo iremos recordando desde ahora hasta entonces, a la una de la tarde, el cuarto concurso de Ajo Campero, con esos premios, primero 150, segundo 100, tercero 50, y sobre todo con ese carácter social, con ese carácter benéfico de Hugo y Airam, estos dos pequeños de Chiviona, a los que tenemos que seguir ayudando, y que su familia supongo estará muy agradecida, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando se lo comentamos a los padres, pues la verdad es que encantadísimo, ¿no?, que la verdad es que son familias de Flores Miranda, colaboradores siempre con la hermandad, por lo que se les pida, y bueno, entonces pues, entre comillas, pues no podíamos faltar a echar una mano a la familia, y encantadísimo con la idea, vamos, encantadísimo. Pues muy bien, recordamos ya, por último, hoy, a partir de las nueve, Ser cristianos en las cofradías, a cargo de Fray José Arenas Sabán, en la Casa de Hermandad, en la calle Gracia Montes, esa conferencia muy interesante dentro de ese ciclo de conferencias de la hermandad cautivo, y ya seguiremos recordando en los próximos días, que el domingo 3 tenemos que pasar por allí, participemos o no, para tomarnos una cervecita, un refresquito, un montadito, y colaborar con estos pequeños, Hugo y Airán, que además, bueno, un poquito de cada uno que pongamos de nuestra parte, va a venir muy bien, para que los padres puedan seguir con ese tratamiento para los pequeños, y que ojalá muy pronto estén ya totalmente recuperados. Además, se echó un ratito muy a gusto allí, porque se comparte con amigos, con familias, en fin, en vez de irte a otro sitio, pues ese día te vas allí, el día 3 de diciembre, lo iremos recordando. Echa el domingo allí. Exactamente. Pues muchas gracias, Germán. Muy bien, ya de todas maneras, también a ustedes nos informamos de, porque aquí no paramos, nosotros no paramos en Navidad tampoco, y ya tendremos también un par de cofistas más, ya os iremos informando, para que el pueblo de Chipeno esté informado de las cosas que tenemos también en la hermandad. Pues nada, en cuanto tengáis noticias, nos la pasáis y estamos en contacto, ¿vale? Muy bien. Un abrazo, Germán, muchas gracias. Igualmente, Juan Carlos, muchas gracias a ustedes. Salud.